¿Qué tal juego amigos? Optimus Prime de War Within en una versión, bueno, impresionante. Si ya, yo creo que ya desde que vieron el primer cuadro se les cayó la baba, está espectacular. Estamos en Bikes and Toys con Manuel. Manuel, ¿cómo estás, bro? Bien, ¿y tú? Bienvenido. Y ahora tenemos esta versión que está, híjole, brutal. Está brutal. Es una figura grande, es una figura fuerte, es una figura poderosa, es una figura pesada, es una figura robusta y súper detallada. Estamos viendo uno de los mejores Optimus del 2020. Te va a estar dentro del top 10 sin duda alguna. Tiene un grado de trabajo espectacular, una escultura preciosa, una pintura maravillosa. Partes diecast y las partes que son plásticas son partes realmente bien hechas, bien trabajadas, bien articuladas. Y que además, bueno, aquí están viendo ustedes ya Optimus en versión robot. Pero además la pieza del tráiler ensamblada está increíble, se ve súper brutal. Normalmente cuando las terceras compañías desarrollan un Prime, te hacen el puro Prime. Pero aquí ya se aventaron hasta lo que es el remolque. Y bueno, y van a ver lo que se hace con el remolque. ¿Haces algo con el remolque? Sí, no, eso fue sorprendente. Ahorita lo vamos a ver. Y como tú dijiste, es bien pesada, trae muchísimo metal. Cuando ya la cargas, dices, ah, caray, sí pesa bastante. Y bueno, eso habla también de la calidad del producto. La pintura está impecable. Y bueno, amigos, como hemos visto a través de este tiempo que hemos estado haciendo reviews de los Transformers, recuerden, el Transformer es el único juguete que existe en la industria o coleccionable que tiene cuatro puntos. El primero es el molde, la pintura, lo que es la articulación. Y el cuarto y único punto de un Transformer, que es la ingeniería que tuvieron que hacer para que se volviera otro modo. O en algunos casos hasta tres modos con el mismo vehículo o cuatro, ¿no? Que es la transformación. Eso es lo que nos gusta a nosotros de los Transformers. A veces son hasta más articulados que un Marvel Legends o un Star Wars, un Black Series. Y aparte se transforman. Eso es lo que no nos acaba nunca de sorprender de los Transformers. Sí, la verdad es que yo siempre babeo en el aspecto de decir cómo esto se vuelve esto y viceversa. Es un trabajo de ingeniería increíble porque además el robot tiene todas las articulaciones que debe tener un robot. Hay brazos, piernas, manos, dedos, cabeza, rodillas, pies. Todo está súper articulado. La cintura, la cadera, movimiento de la cabeza que es brutalmente maravilloso. Arriba, abajo, las antenitas, a los lados, atrás, adelante. Bueno, todo lo que te puedas imaginar. Un arma espectacular. Pero además cuando se vuelve trailer, cuando se vuelve vehículo, pues también viene completamente bien hecho. Las llantas giran, estas partes se paran, bueno, todo. Esa ingeniería que tú comentas, más allá de todos los detalles básicos de cualquier figura. Esa ingeniería, ese trabajo que realizan. Y cuando lo hacen un third party todavía es más impresionante porque ellos desarrollan todo el trabajo de ingeniería desde cero. Sí, si es una labor de días o meses en desarrollar un producto. A veces se tardan hasta dos años. Sí, seguro. Me ha pasado que nos dicen, vamos a sacar esto. Nos dicen los proveedores, vamos a sacar esto. Y bueno, sale al mercado después de dos años de verlo en boceto. Ves un boceto, ves un dummy que no hace nada y dicen, es que esto se va a hacer esto. Y viceversa, estás loco. Y dos años después, sí, sí lo hicieron. Sí, y esta es una grata sorpresa. Es de los que abres y dices, wow, les quedó mejor que en la fotografía que nos habían mandado. Claro, y bueno, obviamente vamos a ver qué es lo que hace el tráiler, qué es lo que hace el remolque. Porque ya dijimos, a ver, se ve bien padre transformado, pero tiene un plus que yo creo que muchas personas no se esperan, no se lo imaginan. Pero ahorita que lo vean, porque nos vamos a entretener un rato armando esto, se los vamos a mostrar. Así que, corte A, vamos a ver qué es lo que pasa con esta figura y con este tráiler. Vamos a hacerlo. Después de un ratito de estar jugando juego, amigos, vean qué chulada. No, yo la verdad estoy impresionado. Pies extra, o sea, le da altura. Las armas en los brazos, brutales. Y obviamente las alas. Y se hace una pieza que no, bueno, ya saquen cosas de sus vitrinas porque esto tiene que estar ahí. Sí, aquí amigos, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí ya está el tráiler, la parte de la caja fusionada con Optimus Prime. Se vuelven sus alas, sus piernas, efectivamente se hace más grande. Y esta parte de acá, que es el del techo, son dos cañones que se agarran, inclusive los agarra Prime. Y bueno, ya lo están viendo, ya en su parte fusionado con el tráiler y se ve impresionante. Este les aseguro que va a estar dentro del top 10 de los Transformers de este año. No, es que está bestial. Todos los detalles que tiene, las alas que suben y bajan para poder colocarlas en distintas posiciones. La forma en la que queda ensamblado. El aumento de los pies para darle más altura. Esto fue un detalle así brutal de decir, ¿cómo lo hacemos que se vea más bestial? Ah, pues vamos a hacer que los pies crezcan y le da otros 3, 4 centímetros de altura. Sí, está articulado. Vean estos, estos sí se pasaron. Tiene pivote en tobillo. Y bueno, estos también están muy padres, vean. Tiene aquí, le abren y vean. No, bueno. Dejaron ningún detalle pasar. La pintura, como la puedes ver, está impecable. O sea, no trae nada más así que se les haya pasado. Es color plata, trae cromo. No, no, no. Es una belleza. Y bueno, ojalá se vea en la cámara, pero esto es un rojo metálico. Es un prime con rojo metálico. Obviamente es pintura premium. Mucha gente la conoce como de acabado automotriz. Porque se ve súper brillante. Las partes diecast de verdad le dan un punto de equilibrio muy padre. Porque queda todo como en el centro de gravedad de la pieza. Entonces la ponen hacia abajo. Le dan un peso muy fuerte. Aunque la muevas, es una pieza que realmente se mantiene equilibrada. La verdad es que está bestial, man. Está bestial. Sí, amigos. Pues ya está disponible. Ya la pueden comprar en línea. O si quieren venirla a ver y echarle un ojo y enamorarse de ella, pues ya está. Ya la tenemos también en la tienda. De hecho, está exhibida para que puedan ver qué impresionante Prime nos llegó. Además pueden venir aquí a Bikes and Toys, que está en la Cuspi de Sky Mall. Ya lo platicamos muy cerca del periférico a la altura de Parque Naucali. Ahí se desvían por esta vía, este super vía lo más verdes. Y van a llegar en tres minutos. Están aquí en la Cuspi de Sky Mall. Y vengan aquí a Bikes and Toys. Pregunten por la pieza, por la que más les guste. Se las van a mostrar, las que están exhibidas. Las van a poder ver a detalle para que terminen de enamorarse, de convencerse. Y se la lleven a su casa porque este debe de estar sí o sí en su colección. Sí, el Camelos Prime lo tiene que tener. Así es. Bueno, Juan, amigos, vengan a verla. Nosotros vamos a estar al pendiente de otras novedades. Visiten la página de Bikes and Toys, redes sociales. Recuerden compartir este video, darle like, suscribirse, apachorrala la campanita. Y seguirnos en todos los videos que tendremos en exclusiva para ustedes. Con nuestros amigos de Bikes and Toys, con todas las maravillas que traen. Muchas gracias. A ustedes por venir. Seguimos en contacto. Soy Omar Carrasco, Bernardo Méndez estuvo en la cámara. Y nos vemos la próxima en esto que es Juegos Jujetes y Coleccionables. ¡Aburr!